Recorren los caminos junto a historias. Municipalidad de Rosario. Auspicia Gobierno de Santa Fe. Aguas Santafecinas. Estamos trabajando. Don Segundo Sombra es el gaucho, nacido en Coronda en septiembre de 1853. La documentación que atesora la ciudad santafesina lo corrobora. Y yo en mi poder tengo hasta fotocopia del certificado de cuando él se casó por segunda anuncia en los pagos de Areco. Y ahí donde consta que es Corondino. Don Segundo Ramírez. Sombra fue atribuido al color de la piel por Huiralti. Don Segundo Ramírez nació y vivió mucho tiempo en esa ciudad. Luego recorrió la región pampeana y en San Antonio de Areco, el escritor Ricardo Guiraldes lo conoce y escribe su mayor obra. Don Segundo Sombra. La historiadora corondina Alcira Marioni Berra es quien en su libro Origen y evolución de la ciudad de Coronda resalta este trascendente dato. Nació en Coronda, que fue acá hijo de este suelo y que de acá se nutrió en la estirpe gaucha. Justamente lo tomó en su mocedad el cambio operado en los campos de la patria con la llegada de los inmigrantes, ¿no es cierto? Don Segundo Sombra es el personaje principal de la novela que lleva su nombre y recrea la vida del gaucho convertido en peón rural, exaltando valores éticos, el amor por la tierra y la vida campesina. Así lo describe Guiraldes en el libro y así realmente ha sido él, amante de andar libre por los campos, bajo el cielo, en la tierra sin ataduras y la agricultura no es el tipo de trabajo que convenga a una persona de esa naturaleza porque la agricultura hace sedentario. El hombre tiene que estar ahí en la tierra cuidando, plantando las semillas, cuidando la planta que nace, esperando el fruto. Es una vida completamente distinta. El Museo del Gaucho Cheray, en la ciudad de Coronda, es uno de los sitios que rememora al gaucho argentino. En él se encuentran objetos que pertenecieron al gran hombre y símbolo santafesino. Don Segundo Sombra fue el que, a raíz de Don Guiraldi, ¿no es cierto?, no hizo conocer en el mundo una raza que no era conocida. Un dato muy interesante sobre Don Segundo Sombra es que el pintor Molina Campos dibujó su retrato. Guiraldi lo describe muy bien, más que un hombre era una idea, era realmente un arquetipo, un modelo de hombre por su sentido de la amistad, por su sentido de la vida. Segundo Ramírez, luego de morir el 20 de agosto de 1936, fue enterrado junto a su patrón Ricardo Guiraldes, en San Antonio de Areco. Don Segundo Sombra es considerado como el gaucho real más famoso y el símbolo de la argentinidad por su tradición. Libre soy, como mi pensamiento, libre soy, libre soy, el señor de mi rey. Recorren los caminos junto a Historias, Municipalidad de Rosario. Auspicio este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Aguas Santafecinas. Estamos trabajando.